El plan que hemos hecho es el plano del territorio, que es un plano del territorio, un mapa del territorio, donde están las bodegues, los pueblos, el pueblado iberi, que está en el centro de este territorio, donde está la vestida de las Arcuses. Y bueno, aprovechando ese mapa, hemos hecho un folleto, donde hay información sobre las bodegues, información sobre dónde comer, dónde dormir, información turística, para que la gente pueda venir a la zona y disfrutar un poco de los vinos, del territorio y de la cultura. Para mí es el final de un ciclo de más de 22 años, desde que empezamos a pensar en eso, a mí que el francés y yo, porque ya creíen en eso. Estaban casi solos, no había más bodegues, pero pensaban que algún día arribaría y para mí hoy es un punto de inflexión y a partir de así va a cambiar todo. Hay gente muy inteligente, muy buena entre los demás bodegues, que han colaborado muy desinteresadamente y muy conscientes, y al final no ha sido difícil. Bueno, es como un regalo, porque yo hago eso, comunicación gráfica, de una zona que es evidentemente que tiene un poderío y tiene una gran identidad, y aún no se habían puesto de acuerdo con un nombre, ponerle unas letras, un logotip, una imagen, unos colores, bueno, es un orgullo y estoy muy contento, porque es uno de los reconocidos más macos que hay no solamente en el País Valenciano, sino en Europa, en serio. ¡Gracias!